¿Cómo están? Ya te he alcanzado Ya dos MCs Neta que lo ves Que tengo el nivel Para hacerlo bien Cuando tiro el R.A.P Ahora sí que soy un monstruo Y a todos los científicos Ahora en esta tarde Yo neta que me comeré Comeré, comeré Ahora sí te dejaré Toda aquí la rima Y en el verso yo te tiraré Tiro B Mira como ves Que tengo el nivel Para hacerlo como lo hago Puto siempre en R.A.P ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí vamos a continuar Convirtiéndonos en un monstruo En el carrion Al improvisar Porque aquí ya no me importa Tú te llevas la derrota Porque eres un científico Y yo tengo boca gorda Ok Vamos a ver Vamos a seguir jugando Como este pedo Así llamaba este pedo Así lanzaba la telaraña Así es lo de la biomasa Aquí no hay nada Vamos para arriba Ok Ahora somos esta cosa La verdad Como tiene raticimo Que no juego este juego No me acuerdo De prácticamente Nada de los controles De esta cosa Así que vamos a ir Poquito a poquito ¿Puedo meterme aquí? No De aquí ha de venir Ok Ahora tengo esto Que me hacía invisible Si no me fue a la memoria Pero ¿Cómo mato gente? Ah ok Ah ok Ya entendí Me cargo Paso por aquí ¿Aquí hay algo? No No lo puedo romper todavía ¿Qué onda Maximot? ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez Un rato en el carrion Tenía rato que no jugaba Este juego Ahorita vamos a hacer Como que la parte Donde vamos a pasar Todos los juegos Que dejamos medio abandonados Como lo que es El Hollow Knight El level El carrion El slime Ahorita La idea es seguir Con el Con el carrion Y avanzar un poco En este jueguillo Estuve escribiendo Hace poco Una cancioncita Es una canción nueva Este Todavía no está terminada Pero pues No sé Me está gustando De momento El título Putatorio Es Este Experto Pero todavía No hay nada seguro ¡A la verde! Ok Una cancioncita ¿No quieres cantar Un poquise ya? ¡Cimón! Ahora come científicos ¡Sí! Rangu come niños Yo como científicos Este Aunque de momento No he visto ninguno Voy, voy, voy La canción de momento Se llama Experto Lo que llevo Lo que llevo es Este Aquí está la letra De hecho Cuéntame Ahora que lo quiero averiguar De esa sonrisa Que me atonta Que me pone todo idiota Que no sale de mi mente Desde el día al anochecer De esos ojos Que me erizan la piel Siempre que me miran Y escuchar de todo el día Pues te quiero conocer Y volverme experto De tu ser Eso es lo que llevo Ok, la papaya Estoy bien perdido A ver si A ver si con Carrier No me pasa lo mismo Que Hollow Knight Que me la veo perdido Vamos por aquí ¿Quién eres tú? Vamos, vamos La vida es así Malditos científicos Van a desaparecer Neta No saben Con quién se han metido Soy un monstruo partido Que a usted los va a comer Se los va a comer Ver Como que con el IP Vamos a irnos metidos Por acá Ok No, no, no No, no, no Ok Es que no tengo ni de dónde ir O sea, yo sé que ya agarrando Ya agarrando camino, pues ya es más fácil Y es que ya tengo una habilidad nueva Bueno, no sé qué tan nueva porque tiene rato que no Que no juego esto Pero juraría que fue de las últimas cosas que conseguí Ajá Oh, bien Bueno, mínimo parte nueva Ok, esta sí es parte nueva No, no es parte nueva Ok, ok, ok Ya aquí hay gente Ok, ok, ok Bien, 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 bien Ya estamos avanzando, ya estamos avanzando Eso es bueno Voy a ponerle energía Ok, ok, ok ¿Cómo le pongo energía? No, por aquí vengo Vamos a guardar acá por cualquier cosa ¿Qué tal? No, no, no. 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 Uy, es como una serpiente malinsana, güey. Ah, pero no se abre esta madre. Ah, por acá está esto. Por aquí es esta parte que no puedo pasar. Por aquí es esta parte que no puedo pasar. O sea, estoy descubriendo partes que no había encontrado por dónde, pero... Por acá, por aquí no hay nada. Perdido. No, 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 no. lugar donde tengo que ir. La primera hora, mejor dicho. Porque los primeros minutos ya me aventé. Ah, mira. Antes, antes es adelante. Arde, ahora sí te arde y este no es mi compadre. Ahora, ves, ves que tengo el nivel, porque lo que hago aquí tú no lo puedes hacer, porque tengo el talento y yo mato muy lento a raperos que nunca han tenido el nivel. Ve, 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 que lo puedo hacer para hacerlo bien, para hacerlo bien, pero mira, yo soy bueno y en este rapeo, bueno, la verdad es en el torneo, la verdad yo juego más, más bien, ves que lo puedo hacer, ser, ser, no sé dónde tengo que ir, man, men. Pero yo sigo el camino y sin un destino, no importa, porque ahora yo voy a entender qué voy a aprender, no, sé a dónde tengo que ir, pero ahora sé que tengo algunos poderes que podría ocupar desde raíz, desde la I a la Z, normal que es lo que peta. Au, me caí, así que se pido, puedo hacerlo y eso es lo que entienda, enta, meta, ahora es la meta y no entiendo el camino, tío, cuando este se la meta y ahora se lo comenta y ahora no se la meta, ya perdí todo el camino y este es el que se lamenta. Ay, no sé dónde tengo que ir. Curaría que aquí ya he estado, pero a ver, diría mucho tener un mapa. Y hoy no hay chat para poderme ayudar, solo es el máximo, pero no sabe este juego jugar. Creo que nunca lo ha jugado, neta que no sé, tengo ganas de jugar un Mario, ya ves. Ok, no sirve de nada, pero... ¿Iguales debería estar arriba? No sé. ¿Este es el lugar nuevo? ¡Este es el lugar nuevo! ¡Bien! Poliprencila, desarrollo un tentáculo prensil. O sea... O sea... O sea... Y eso... ¿Para qué me sirve o cómo...? Y eso... ¿Para qué me sirve o cómo...? ¿Para qué me sirve o cómo...? Empiezo a caer el juego... Todo lo quiero... Eso... No... 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 Escribe poliprensila, 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 sila, sila, ah, carrion, poderes. Poliqueira. Ah, ok, o sea, puedo agarrar varias cosas al mismo tiempo. Ah, bueno, eso no me sirve para avanzar en el juego, pero... O sea, ahora puedo agarrar dos cosas a la vez, eso está cool. Aquí no puedo dejar biomasa. Ah, chinga. Estoy perdido. Por aquí es la parte que ya estoy bien atorado. Y es que poliprensila no me va a servir de nada aquí. Aquí solo puedo romper esto y guardar. Aquí hay como varios caminos. Aquí podría pasar si podía transformarme en algo. Para arriba... Que siento que ya recorrí todo este pedo. Es que me siento peor. Es que me siento más perdido que Providen en Meeting Feminista, güey. Ya voy a hacer el estilo siempre a la derecha. Siempre a la derecha yo iré. Mientras haga derecha pa' ir obviamente Soy el que sabe, el que no compares Para hacerlo bien siempre aquí No sé a dónde voy, pero voy viendo Es que no hay una cantidad de científicos per se La cosa es que tengo que llegar acá y tengo que ir avanzando Para hacer que esta cosa salga de la instalación Pero el problema es que no sé por dónde O sea, está muy perdido, ese es el detalle Estoy muy, muy perdido O sea, si supiera a dónde ir Si supiera a dónde ir, pues ya sería como de que Ok, ya sé por dónde avanzar Pero voy a tratar de recorrer tanto a la idiota Y voy a tratar de ir solo hacia un sentido de una dirección Que va a ser intentado siempre ir a la derecha Si hay posibilidades de ir a la derecha, nos vamos a la derecha Vamos como, vamos todos allá Vamos a la obra En una sola obra No, dije a la derecha Bueno, no se puede tanto a la derecha Así que vamos para abajo Y yendo a la derecha, llegamos aquí Que es este cuarto Eso pasa si voy siempre a la derecha ¿Y qué pasa si voy siempre para arriba? La meta es siempre ir para arriba Si hay oportunidad de ir para arriba Vamos para arriba O sea, es que debería ir por acá Pero ¿cómo abro esta? La idea es bajar lo menos posible Así que vamos a ir para arriba siempre Vamos a tratar de evitar Esto me deja aquí ¿Todavía puedo ir más arriba? No Ok ¿Hay algo hacia arriba? No, pero hay algo hacia acá Aquí está cerrado Aquí está cerrado Aquí solo puedo ir hacia abajo Aquí solo puedo usar esta cosa Vamos volando Porque perdido estoy Maldito sea este juego Es carrión Ok, aquí ya vi que realmente no puedo pasar más Bueno, si no vamos a la Si no sirve para arriba Vamos a siempre hacia la izquierda Siempre a la izquierda yo iré Mientras el juego me dejé Porque por más a la izquierda Eso es lo que a ti Tenerma Y por siempre Yo tranquilo estaré Aquí está huevo a la derecha Sí Ah, ya entendí esta parte Eso no servía para conseguir el poder La salida más a la izquierda Es esta Zona de residuos peligrosos Bueno, esto es nuevo Por aquí podría pasar si pudiera hacer algo Al parecer no puedo Siento que me falta un poder, eh O sea, siento que el detalle es que me falta un poder Espera Espera Espera, esto es nuevo Ah, es que estoy imbécil Es que estoy imbécil Ah, estaba ahí desde el principio ¡No! Qué pinche coraje Estaba ahí desde el principio Ok, eso me abre ese espacio Bien 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 ¡Toma! ¡Bien! Ahora sí estamos hablando, papá ¡Uy, qué chiquito! ¡He hecho una masita! ¡He hecho una masita! ¡Qué chiquitajo! ¿Y por aquí qué pedo? ¡Ah! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! O sea, de todos modos por aquí no puedo pasar Me encanta que lo puedo seguir comiendo a pesar de que ya está muerto Ya está bien pinche muerto ¡Toma, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya entiendo! Ahora regreso para acá Después de destruir esto Regreso para acá Dejo la biomasa Abro la compuerta Abro la compuerta Y me coma el estúpido ser humano De hecho, podría incluso Para estar más seguro Regresar aquí Comerme ¡No! Comerme la biomasa Y ahora que soy este monstruo horripilante ¿Qué? Comerme la estúpida Estúpido ser humano ¡Uf! ¡Bien! Ahora estoy cargado Ahora estoy cargado ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estamos empezando a desampar esta cosa! ¡Uf! Cargamos Ok, ok Vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua Vamos al agua Bien Hay mucha agua aquí, ¿no? Ok, pero ahora sí estoy avanzando Ahora sí estoy avanzando Y eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Me da risa el hecho Que entré absolutamente en pánico Pero Lo resolví muy fácil No ¿Cómo hará elため? Bueno, ahora sí Vuelve un córno Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Ay, este juego es extremadamente catártico! ¡Uh! ¡Uh! ¿Ahora qué poder tenemos? ¡Ahora qué poder tenemos! ¡Ahora qué poder tenemos! Ok, ahora... ¡Oh! ¡Ahora cuando estemos en algo nos transformamos en estas virutitas! ¡Ah! Todo esto nos la pela Pues podemos nadar Ahora nos volvamos a... Y... Se abre esa Entramos por este lado ¡Uf! ¡Ah! Se abre Congratulations! ¡Oh...! ¡Estemos en comer ¡Ainarie! ¿Qu气osizan ¿Y aprendizan a ti? Te quiero ¡Nos no me ¡Yo no me ¿A dónde dijo el conde? Beso Con paciencia y saliva El elefante se la metió la hormiga Ya abrimos esta parte Ya hicimos esto ¿Hacia acá? ¡Hacia acá! ¡Oh! Era allá arriba Ni pedo Cerrado ¿Por acá? No Por acá Oh Oh, ok Easy Easy peasy Lemon squeezy Neta, referito Que te gano muy easy Ah Oh, ahora puedo pasar por aquí ¿Puedo dejarlo vivo? No, es que en parte me gusta el hecho de comernos a todos Y ya que si muero, o sea, sufrí las consecuencias Porque Los quería mantener vivos para Para por si los necesitaba después Pero creo que prefiero hacerlo así para que sea más difícil el juego O sea, que la única forma en la que pierda Es que realmente sea Hola Au Bueno, mínimo Se cuela y hace eso y ya me vuelvo otra vez a mi A mi forma completa, así que pues bueno Eso es bueno, eso es bastante bueno Porque pues había perdido muchísima vida O sea, aún así perdí bastante vida Ahí está ¡Suscríbete! 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 Ah, ok, ok, ok. Este es como para regresar, como para iniciar. Ok, ya entiendo. Oh, oh. Ay, diablos. Ok, ya entendí. Tengo que ir grande, porque si voy grande. Puedo hacer esto. Ah, no. Es que ya que hice eso, puedo regresar por acá. Subo. De poquito biomasa. Y lo hago de manera manual. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Siempre lo hago al revés. Y ahora, meto por aquí. Voy por acá. Como estos. Me vuelvo a meter. ¡Bien! ¿Y ahora qué? Ah, por acá. Por acá, no Por acá, por abajo Y libero a esta Deja adivinar que se libera un robot ¿Ah, no? Ahora tengo que dejar Yumaasa para poder hacer lo que tengo que hacer Con los circuitos eléctricos ¿Qué algo tendré que hacer con ellos? ¿Qué otra cosa se abrió? Esta Vamos a dejar a estos pobres vivos de mientras Vamos a Conseguir Para este pedo Que se abra un espacio Ah, sí, dije que esto no se iba a matar Ah, sí, sí ¡Uy! ¡Uh! Ahí está Ahí está Bien 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 Sufran la ira De este monstruo ¡Gelati, monstruo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! 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 Ok, primera muerte Primera muerte del juego ¡No! 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 ¡No Me regreso Oh no, oh no, oh no Pues vámonos poquito a poquito, matamos a uno, nos regresamos ¿Qué? Bien Oye, eso de la poli me está sirviendo bastante, porque estoy agarrando a los dos a la vez Bien, 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 bien Qué relajante es este juego, eh Ok Entiendo Ajá No puedo agarrarlo Este es de biomaso por acá Por estar retirmado debo currar que vaya a ver el stream un salito Nos vemos, Maximot Te cuidas Ah, y ahora subo por acá y va a estar... No No Bueno, por aquí creo que no he entrado Ahí está Ah Pasamos por acá, pero por acá creo que ya no tengo que estar... Ah, joder Puta madre, ya entendí Vuelta Hola, después de mucho tiempo ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Este... Ando jugando un juego, el juego que se llama Carrion, hacía tiempo que de hecho no lo jugaba Ah Ah, jopé Buen desde el domingo Creo que sí, ¿verdad? Ah Pero creo que el domingo no streamé Creo que el último día que streamé fue el sábado Si no es fuera de memoria Fue el sábado El sábado fue el último día que se stream Ahora me cuelo por acá Libero esta que me libera espacio Que me va a servir para... 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 Voy a llevar a este espacio. Y ahora... Lo hago así. ¡Ah, carajo! Estamos de regreso, porque no valgo madre. Ahora ves que sí que ves que yo no tengo padre. Ahora esto se activa. Se abre esa puerta. Entro por acá. Por aquí no tenía que ir. Me pregunto si ya se abrió por acá. No. ¡No mames! ¿Qué es? Básicamente... Carnage es... Básicamente... Es básicamente un simbionte, pero... Pero más chido. Vamos otra vez para esto entender. Porque si no lo hago no lo podré hacer. No, no. Esto sería mal guardar. ¿Has cambiado algo? ¿Ha cambiado algo o no? Creo que no, abrimos este espacio, entramos por aquí Ok, ahora estoy medio perdido Porque hacia acá ya no hay nada Entonces da huevo por ese camino Pero, ¿cómo? Igual y da fuerza Necesito depositar mi biomasa Para ser mi yo chiquito Meterme por aquí otra vez Hacer esto Y ya que entré por acá Activo esto Ah, es que no me fijé que podía bajar Pues sí, ¿verdad? Abro esta Ya, pero esta ¿Ya? Uy, eso fue más fácil de lo que creí Ah, pero ¿y ahora? O sea, solo liberé a este Y se abrió una de estas Va ¿Hay algo más que puedo hacer ahora Que antes no podía? Ok, siempre Termino haciendo lo mismo Al parecer No Y por acá tampoco puedo pasar Entonces ¿Qué es lo que me tiene que servir Estar cargado? ¿Habrá abierto alguna Compuerta acá arriba? No Igual Igual algo estoy evitando Porque matar como a ese Como que O sea Sí Está chido Pero Realmente ¿Qué conseguí? Vamos ahora por acá Tal vez Bueno, hay gente nueva Así que creo que es algo Y hay uno Punteo guardado Así que Bien Creo que estamos avanzando Y abrimos bien Esta compuesta Bien 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 Todo fríamente calculado Ahora vamos por acá Aquí tengo que depositar Biomasa Y esto abre esta Lo que me va a permitir Depositar otra vez Biomasa Para poder activar esto Ah, me encanta Me encanta Me encanta Porque esto Como que tiene Tiene mucho sentido Que sea Como va resolviendo De poquito en poquito Los puzzles Me gusta Me gusta Porque te desafía O sea Realmente te desafía A pensar las cosas Uy Toma Uy Oh, oh, oh Pensé que estaba muerto Pensé que estaba muerto Pensé que estaba muerto No Eso estuvo muy Pinche cerca Se estuvo muy Pinche cerca Me permite abrir esto Conseguimos nuestra Hidromasa Hidromasa Nuestra masa Correspondiente Abrimos Este Y probablemente Nuestra segunda pelea Contra robots Sí Obviamente Segunda muerte Segunda muerte Segunda muerte Segunda muerte Falta una Buenas tardes Y ni por eso No me acuerdo Ya de ti Hice mis maletas Me largué De ahí Me pinté Este dedo Ni pa' Estadol Ahí está Ahí está Y ahora Y ahora Bajamos Por aquí Güey Qué útil es esta habilidad Qué útil es esta Pinche habilidad Técnicamente Técnicamente Uno stunea Y el otro Destruye Ajá Voy a poder ir Por aquí Esto me permite Hacer esto Voy a poder ir Por acá Está cerrado Y esto me lleva Ahora ¿Qué puedo hacer esto? Parasitismo Ooooooh 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 ¡Suscríbete! Y se misma le primera quede ahí Le pinté este dedo en mi pasado, Vince Y ni por eso no me acuerdo ya de ti Oh no 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 Te mandé al infierno porque no me das El ancho y el alto, soy dos tallas más Lo... ¡Párate! 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 Bueno... ¡Párate! ¡Párate! ¡Suscríbete! 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 de contención. ¡Qué adictivo es este juego, eh! No sé para qué es esto, pero si me lo da right away... ¡Oh! Voy a checar que hay por acá. No imaginaba. Te mandé al averno porque no me das. El alto y el alto y el alto. Ah, bueno, pero está subiendo el nivel del agua, así que debería ir por acá. ¡Uf! Pues es que si subió el nivel del agua, todo me indica que tengo que ir por aquí. Pero ¿por qué iría a un lugar nuevo? Bueno, o sea, esto está abierto, así que intuyo que... ¡Ay! No me quería ir por ahí, pero bueno. Ok. ¿Qué? Pues bueno, no queda de otra. ¿Qué? ¡Oh! Ya entiendo. Y como puedo transformar ese buey, puedo colarme por aquí. ¡Oh! 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 Bueno, pero realmente no me sirvió absolutamente nada. O sea... ¿Para arriba? Cerrado. Bueno, vamos por acá. Bueno, vamos por acá. Ah... Ah... ¡Ups! A ver si... Creo que... Ah... Uh-oh. Creo que le he cagado muy fuerte, eh. No sé cómo avanzar aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ah... Este... Este... Ah... Creo... Que voy a dejar el stream aquí porque creo que la he cagado. Creo que la cagué. Creo que me acabo de encerrar. ¿De qué me sirve dejar biomasa? ¿De qué me sirve dejar biomasa? O sea, ¿me sirve de algo dejar biomasa? Porque... Ah... Ya. No, no, no la cagué. No la cagué, no la cagué, no la cagué, no la cagué. Ok. Güey, qué bonito es hacer esta madre. Güey, qué forma tan cruel de matar a este güey. Qué forma tan cruel de matarlo. Vamos a llegar a un punto de guardado. Puede estar realmente esta palanca, por favor. Oye güey, necesito tu chamba. Haz tu chamba, por favor. Me llevo a mi amigo el humano. Ahora, ¿qué poder tengo? ¿Qué poder me das? ¿Qué poder me das? Pugatalosis. Desarrollas ciertas pinches de caratina letales que queremos una arquea. Llevamos una hora y media. Ah, pero ya sabrías. Ah, pero ya sabrías. Uy, qué cruel, güey. Uy, qué cruel, güey. Oh, 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 oh. Un serio. Oh, oh. Una moto. Ok. Tercera muerte. Un shot. Y creo que lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí Ya prometo que no pase otro mes completo Casi dos meses sin Carrion Realmente ya Hola, soy el que cambié Soy Will, cambié de nombre No, es Dark Pixel Este, qué onda carnal Voy a dejar el stream aquí, de hecho Ya llevamos algo jugado Ya avanzamos bastante en este juego Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta la idea de controlar las mentes de las personas Una por la anécdota nada más Ok, vamos a agarrar el gameplay aquí Guardar el último punto de control Y vamos a salir Vamos a hacer una raid Vamos a hacerse la Sharinoko Que igual está en el stream Y nos vemos mañana con Skyrim Nos vemos chicos, se cuidan Vamos a esperar que cargue la pinche raid Ahí está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no